En la comunidad Sabanayegua, en Aso, sus residentes están preocupados por los abusos sexuales y la delincuencia, lo que ha obligado a la realización de una marcha organizada por un pastor evangélico que pide también por el respeto de los derechos de la niñez. Marcos Lorenzo con los detalles. Sabanayegua marcha a favor de la niñez en cuanto a lo que es la disminución de la violencia, todo tipo de eventos que son negativos para la convivencia de este pueblo. No a la violencia de género, no al abuso de menores, no al maltrato infantil, sí a un Sabanayegua diferente. Con este eslogan se dio inicio a esta caminata. Tenemos algunos casos significativos en Sabanayegua en cuanto a acusación de abuso sexual. Como podemos decir, una comunidad bastante amplia. Y realmente deseamos que el abuso, no solo el sexual, sino en todo lo que tiene que ver, en todo lo que sea la palabra abuso, sea erradicado en nuestro municipio. En esta caminata también se levantaron banderas en contra de la delincuencia, fenómeno que mantiene en su sobra el municipio de Sabanayegua. Sabanayegua no solamente marcha por los niños, Sabanayegua marcha para el cese de la delincuencia, de la delincuencia juvenil, para que hayan más oportunidades para los jóvenes de la comunidad. El niño tenga disciplina, aparte de eso, que aprenda cosas buenas y que no aprenda las cosas malas que hay en la calle. Esta es una parte importante de que nos motive a cada madre ver nuestros hijos marchar para que la delincuencia se acabe y que no haya violencia, paz sobre todo. Se recuerda que en este mismo municipio fue asaltada recientemente una camioneta de un consorcio de bancas de lotería, de donde se sustrajeron más de dos millones de pesos. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.